Bueno, vamos, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra clase de panorama bíblico. Estamos estudiando ya el Nuevo Testamento y en esta ocasión vamos a continuar con el segundo libro del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a estudiar el Evangelio según Marcos. Entonces, antes de entrar, les quiero pedir que haya en sus casitas, los que estén viendo este video y los que están aquí presentes, me acompañen por favor a orar para que sea nuestro Señor el que nos enseñe, que sea Él el que nos instruya en esta tarde. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos, aunque sea de manera virtual, Señor, sabemos que para ti eso no es un impedimento para que tú estés en medio de nosotros, tal como lo dice tu palabra, Señor, que donde haya dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarás ahí. Entonces, a los que tú estás aquí con nosotros, te damos gracias por eso y te pedimos que seas tú el que tome el control de esta reunión, que seas tú el que nos enseñes, que tú nos des sabiduría, que nos des corazones dispuestos, Señor, hambrientos, con ganas de aprender de ti, de tu palabra, de los libros que nos dejaste, Señor, de este hermoso libro que nos has dejado, que es nuestro manual de vida. Te pedimos que seas tú el que nos guíe y nos lleve por estos libros. Te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues, como les decía, vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Entonces, vamos a, ya saben que vamos a compartir pantalla. Y aquí está. El Evangelio según Marcos o según San Marcos, como muchas Biblias lo ponen. Y, bueno, Marcos, Marcos nos presenta a un Jesús, a un rey también, pero a un rey siervo. Jesús, Marcos nos presenta a un Jesús que se presenta a sí mismo como un siervo. El escritor evidentemente es Marcos, aunque, aunque a diferencia de las cartas, de todas las epístolas, los evangelios no nombran a sus autores. O sea, no dice yo, fulanito de tal, escribí tal cosa. Entonces, sin embargo, todos los padres de la iglesia primitiva, todos coincidieron en que este capítulo, o sea, este libro en particular fue escrito por Marcos. Marcos es el mismo, la misma persona, Mar, para que nos ubiquemos, Marcos es el mismo que se menciona en hechos como Juan Marcos, es la misma persona, se está refiriendo al mismo hombre, y él era sobrino de Bernabé, quien fue acompañante de Pablo en sus viajes misioneros. Y, de hecho, lo vamos a ver, Marcos también anduvo por ahí. Curiosamente, Marcos no es un nombre judío, es un nombre latino, o sea, es un nombre romano, por así decirlo, y quiere decir, está relacionado con Marte, con el dios Marte. No sabemos por qué le habrán puesto este nombre a Marcos, pero bueno, así se llamaba. ¿Quién era Marcos? Como les digo, fue alguien que estuvo muy cerca del apóstol Pedro, y fue un personaje que aparece continuamente en el libro, de hecho, se menciona mucho a Juan Marcos, donde es conocido como, así se lo menciona, Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se refiere a sí mismo, también aparece en otra ocasión, precisamente, en el Evangelio de Marcos, es el único Evangelio en el que se narra una característica, un suceso en particular. El Evangelio de Marcos, en la noche en que aprendieron a nuestro señor Jesús, en el huerto, dice que había un jovencito jovencito que había seguido a Jesús en la noche, cubierto solamente por una túnica, y que cuando llegaron los soldados, salió corriendo y dejó la túnica y se fue corriendo desnudo. Bueno, pues los estudiosos piensan que es él, que se está refiriendo al mismo solamente que en tercera persona, pero que es él. Entonces, esto nos dice que Marcos conoció a Jesús, que Marcos también fue testigo de muchas de las cosas que pasaron en el ministerio de Jesús. No fue un apóstol, ojo, no fue un apóstol, no fue un discípulo de Jesús como tal en su momento, porque los estudiosos consideran que él estaba muy joven, que probablemente era un adolescente cuando Jesús tuvo su ministerio, pero les digo, sí lo conoció, sí lo conoció y sí fue testigo de algunas de las cosas que narra en su evangelio. Fue compañero de Pablo y Bernabé en el viaje que hicieron hasta Chipre, y de ahí se fueron a Perga, llegaron en Panfilia, en donde Marcos se regresó a Jerusalén, ya no quiso continuar en el viaje y se regresó, lo que hizo que Pablo se molestara mucho por eso, porque pues dijo, no, ya no, ya no quiero, yo quiero a mi mamá, y se regresó. Entonces, después, más adelante, cuando regresan a Jerusalén y salen al siguiente viaje, Pablo y Bernabé, Bernabé quería que los acompañara, que Marcos los acompañara, y Pablo no quiso, por la experiencia previa. Fue tanto el pleito, fue tanta la discusión entre Pablo y Bernabé, que esto ocasionó que se separaran, y ya no viajaran juntos para las misiones. Sin embargo, más adelante, no sabemos cómo, o sea, no tenemos claros los hechos porque no se narran, pero lo que sí sabemos es que más adelante Pablo se refiere a Marcos y se refiere como a alguien que le es útil para el Evangelio. Entonces, evidentemente, Marcos tuvo oportunidad de, pues, de, este, de compensar esa falla que tuvo de haberse regresado y, este, y pudo arreglar su situación y su relación con Pablo. También otra cosa respecto a la vida o al entorno de Marcos, Marcos era hijo de María, una de las seis Marías que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero la mamá de Marcos era María, la mujer en donde se juntaban, en donde se reunían los apóstoles para compartir. Es la casa, la casa de Juan Marcos, es la casa en la cual, cuando Pedro fue apresado y el ángel le abrió las puertas de la prisión. Es la casa a la que fue Pedro, cuando dice que llegó y tocó, este, y que la muchacha del servicio, en lugar de abrirle, corrió a decirle a todo mundo que Pedro estaba allá afuera. Es la casa de la mamá de Juan Marcos. Entonces, mucha gente considera, los estudiosos consideran, que a partir de ese momento, Marcos, digamos que se pegó con Pedro, ¿no? Este, anduvo siempre muy, fue muy, muy cercano a Pedro, tanto así, que Pedro incluso llega a llamarlo hijo en sus cartas. Este, ahí hay una pequeña discusión entre si es hijo espiritual o era hijo biológico, eso no lo podemos saber, pero vaya, hay una, hubo una relación muy cercana entre ellos, tanto así, que de hecho, se considera que el evangelio de Marcos podría bien llamarse el evangelio de Pedro, porque el evangelio de Marcos está basado en las memorias de Pedro, básicamente en las memorias de Pedro. Les digo, sí, con algunos recuerdos de Marcos, porque él conoció a Jesús, pero él no anduvo con Jesús, ¿sí? Ojo, Marcos vivía en Jerusalén y era un adolescente, no podía andar siguiendo a Jesús. Pedro, evidentemente, sí. Y entonces, pues, al parecer, en sus últimos días, Pedro, pues, le contó todo de lo que se acordaba en Roma. Se piensa que este evangelio fue escrito en Roma cuando Pedro y Marcos estaban presos. Los dos estuvieron presos. Este, en ese momento fue cuando Pedro murió. Recordemos que a Pedro lo crucificaron de cabeza. Este, Marcos salió y entonces después la tradición nos dice, evangelizó Alejandría y también fue a Libia y a un lugar que se llamaba, se llamaba, ya no existe, Marmarica, que es la frontera entre Libia y Egipto actualmente, y se le considera el padre de la iglesia copta ortodoxa, la iglesia ortodoxa griega de Alejandría y la iglesia católica copta. De regreso a Alejandría fue arrastrado por las calles atado del cuello. O sea, él murió como mártir. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció. Después quisieron echar su cuerpo a las llamas, pero los creyentes lograron sacarlo y evitar que el cuerpo fuera quemado. Y sus reliquias, o sea, sus huesos, en el año 828 fueron llevadas de Alejandría por navegantes italianos, lo trasladaron a Venecia, donde se conservan actualmente. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a Venecia, vayan ustedes a la basílica de San Marcos, que fue construida específicamente para albergar los restos de este evangelista. Pero además aquí hay una cosa muy rara, los coptos, ya ven que les dije que él fue fundador de la iglesia copta, que es una variante, digamos, también del cristianismo. No son cristianos evangélicos como nosotros, pero bueno, es así, o sea, existe la iglesia católica, la iglesia copta, la iglesia ortodoxa, estamos nosotros los creyentes evangélicos. Entonces, en la iglesia copta piensan que cuando murió y se llevaron su cuerpo, se llevaron todo menos la cabeza. Y la cabeza está actualmente, en la iglesia copta consagrada a Marcos, en Alejandría, y cada año, el 30 del mes, se conmemora la consagración de la iglesia y aparentemente sacan a exhibir la cabeza. Ay, qué horror. Pero bueno, qué terrible, pero así terminó el cuerpo de nuestro evangelista Marcos, qué terrible. Pero en fin, fecha de escritura. Es también uno de los primeros evangelios que fue escrito. Hay así como que una pequeña controversia entre cuál se escribió primero, si el de Mateo o el de Marcos, porque este también se escribió probablemente entre el 60 y el 70 después de Cristo, o sea, antes de la destrucción del templo. Entonces, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan se escribieron después de la destrucción del templo, cuando ya se dispersó el pueblo judío. Período que abarca. Este evangelio es el evangelio más corto, solamente tiene 16 capítulos. ¿Por qué? Porque este se enfoca exclusivamente en el ministerio de Jesús. Marcos no habla nada de la historia previa de Jesús, no menciona su genealogía, no menciona sus papás, no menciona nada. Marcos empieza su evangelio con el bautista. Y ya saben, hasta la muerte o resolución de Jesús. Entonces, cubre tres años y medio, más o menos, ¿no? Aproximadamente los tres años y medio que duró el ministerio de Jesús. Eso es lo que narra el evangelio de Marcos. Versículo clave. El versículo clave es Marcos, evidentemente, 10.45. Y permítanme, se los leo, porque la idea era que lo lleváramos en clase, por eso no lo escribí aquí, disculpen ustedes, pero permítanme contigo y se los leo. Marcos. 10.45. Nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las palabras clave de este evangelio, pues son estado siervo, porque les decía yo, si abrimos, este evangelio nos presenta a un Jesús que vino como siervo. Y la palabra inmediatamente, esta es una palabra, este, esto es algo curioso de este evangelio, este, se repite muchísimo esta palabra, muchísimo se repite esta palabra. ¿Cuál es el contexto en el cual se escribió Marcos? Les decía yo, es el evangelio más pequeño, son solo 16 capítulos, y este evangelio, la evidencia señala que fue escrito en Roma, les decía yo, y está dirigido a los cristianos gentiles de la iglesia de Roma, si eso está dirigido a romanos, entonces se considera un evangelio romano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un evangelio corto? ¿Por qué? Porque los romanos eran gente práctica, los romanos eran gente al punto, o sea, dime a lo que vas, no le des vueltas, no me cuentes 300 filosofías, a mí dime lo importante. Por eso es que lo condensa, condensa todo lo que pasó, o sea, condensa, y habla solamente de lo importante, de lo que él considera que es lo más importante del ministerio de Jesús, ¿sí? Marcos se enfoca en dos preguntas básicas. Podríamos decir que él se enfoca en decir, ¿quién es Jesús? Y la respuesta es que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el esperado, es el elegido. ¿Y qué clase de Cristo es este Jesús? Es el hijo del hombre, como lo acabamos de leer, que vino a entregar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿por qué se piensa, les decía yo, que está así como que muy específico dirigido a romanos, o cuando menos a extranjeros, no a judíos, como el evangelio de Mateo, que vimos que está dirigido así, hecho a la medida para creyentes judíos. Porque, entre muchas otras cosas, el evangelio de Marcos, por ejemplo, traduce muchos términos arameos, ¿sí? Palabras que para, obviamente, para un extranjero, pues, no entendería, porque es otro idioma, y él las traduce. Él dice, dijo tal que quiere decir tal cosa. Traduce en las expresiones. También, por otro lado, por ejemplo, en algunos lugares usa expresiones en latín, en lugar de usar expresiones en griego. Si se acuerdan, la vez pasada, cuando empezamos a hablar del evangelio de Mateo, y del periodo, este, de los evangelios, les comentaba yo que, aunque todo este, o sea, Israel, y todo, todo esta parte del mundo conocido, en este punto de la historia, estaba bajo el dominio romano, ya era el imperio romano, en realidad, el idioma más hablado era el griego, era el que estaba más extendido, les decía ya, por el inglés de la época, era más fácil que alguien supiera griego, o sea, su idioma natal y griego, y así se podía comunicar en todos lados. Sin embargo, sin embargo, Marcos, en lugar de poner algunas expresiones o modismos en griego, como lo hace Lucas, o como lo hace Juan, él las pone en latín. Entonces, eso también nos indica que se está dirigiendo, o se está enfocando más a romanos, o sea, gente que habla latín, que es su idioma, este, natal, ¿no? Es su idioma de, este, su lengua madre. También resulta que él, por ejemplo, él cuenta el tiempo de acuerdo al sistema romano, él no cuenta el tiempo de acuerdo al sistema judío, da las horas y los días de manera diferente, para que entienda a alguien que no es judío, ¿sí? Y explica cuidadosamente a las costumbres judías, cuando tiene que, ya está pasando mi patrocinador, perdónenme ustedes, este, no sé si se escucha mucho ruido. Yo pensaba que había mucho ruido. Perdónenme tanto, ese también de la basura. Perdónenme tanto, que se vino a parar exactamente frente a mi casa. Ya se fue. Ya les decía yo, explica las costumbres judías, ¿sí? No sé, no, explica las costumbres judías de eventos muy específicos, no es como Mateo, que señala todas las fiestas, no, Marcos no, porque está hablándole a gente a la que no le importa, a la que no conoce, a la que no sabe qué es eso y no le interesa, que si las fiestas de los panes, que si la fiesta de los, no, no tiene absolutamente ningún caso, pero los puntos específicos en los que sí ocurren cosas importantes como la Pascua o como, o sea, cosas importantes, las explica. Entonces se las está explicando alguien que evidentemente no es judío, ¿sí? Ahora, este libro también, por ejemplo, otra cosa que hace, por ejemplo, es que habla, da muy pocas referencias al Antiguo Testamento por lo mismo. Esta gente no está familiarizada con el Antiguo Testamento, con la historia de Israel, ni siquiera con el Dios de Israel. Entonces no tiene mucho caso hablar de la historia de alguien que no es tu pueblo, ¿sí? Y también menciona, pero da datos para que la gente se ubique. Por ejemplo, un dato que me pareció interesante, resulta que cuando menciona Simón de Sirene, que es la persona a la que hicieron que le ayudara a cargar la cruz a Jesús, Marcos lo identifica como el padre de Rufo. Y todos así como de, bueno, es que resulta que en Romanos nos damos cuenta que Rufo fue un miembro importante de la iglesia en Roma, ¿sí? Entonces es como para que al leer el evangelio la gente en Roma diga, ¡Ah! Es el hijo del hermano Rufo. Ya ubicamos quién es. Y pues todo eso es lo que apoya esta postura, les digo, de que este evangelio está escrito específicamente dirigido a los romanos. Uno de los datos más sorprendentes del libro de Marcos es, bueno, esto. Usa la frase el hijo del hombre 16 veces. Él es el que más la usa. Este, Jesús usó esa frase, ojo, esa es una frase que sale de la boca de Jesús, pero el que más veces la registró fue Marcos, 16 veces. Ahora, comparado con otros evangelios, es diferente. Solo contiene siete parábolas, mientras que Mateo tiene 20 y Lucas tiene 27, ¿sí? Le digo él a lo que voy, ¿no? A lo que voy. Este, y les decía yo una cosa que sí es de llamar mucho la atención. Les decía, los romanos eran gente práctica, pero además gente rápida. O sea, era gente que, o sea, no perdamos tiempo. Entonces, resulta que Marcos usa la palabra inmediatamente, que en griego se escribe eutus. La usa 47 veces en 16 capítulos. Entonces, era así como, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Rápido, rápido. Todo es rápido y condensado. Cubre menos acontecimientos que los otros evangelios. Y nos dice, por ejemplo, él, les decía yo, él empieza con Juan, con Juan el Bautista. Y en el capítulo 1 para el versículo 16, él ya contó cómo Jesús encontró a sus discípulos y cómo lo siguieron. Y haciendo una comparación con Mateo, Mateo cuenta esto hasta el capítulo 4. Entonces, él se fue, órale, rapidito. Y como les decía yo, él fue testigo ocular de algunos acontecimientos. No de todos. Obviamente, nada que hubiera ocurrido fuera de Jerusalén. Pero lo que pasó ahí en Jerusalén, pues hay una posibilidad muy grande de que Marcos hubiera sido testigo. Entonces, no solamente es la palabra de Pedro y los recuerdos de Pedro, sino también en su momento y en algunas circunstancias son los recuerdos del mismo Marcos. ¿Cómo vamos a dividir? ¿Cómo se divide este evangelio? Bueno, en esta ocasión les voy a dar una división que es como un bosquejo de cómo se divide el evangelio. Pero no vamos a recorrer punto por punto los eventos que se narran porque son los mismos. O sea, obviamente son los mismos eventos que narra Mateo y serán los mismos eventos que narra Lucas y que narra Juan. Pero esto simplemente es como para que vean cómo lo estructuró este evangelista a diferencia de Mateo. El primero en el capítulo 1 nos presenta al siervo. Él presenta al siervo. Y aquí entonces encontramos que es presentado por Juan, o sea, Juan el Bautista, su vocero en el Jordán. Aquí se da el bautizo por Juan en el Jordán y también narra el momento en el que Satanás tienta a Jesús y lo prueba. Entonces, aquí se nos está presentando a Jesús. ¿Quién es? Para que digan, ok, les estoy hablando de esta persona. Después tenemos, y esta es la parte más larga, la sección más larga de este evangelio porque es desde el capítulo 1, el versículo 14, hasta el capítulo 11. Aquí se nos va narrando cómo este siervo que se nos está presentando cumple su labor. Viene a cumplir la labor, el trabajo para el cual fue llamado, fue escogido. Y entonces resulta que él cumple su labor. Jesús cumplió su labor en tres aspectos. En el campo de lo físico, en el campo de lo espiritual y en el campo de lo natural. ¿A qué me refiero con esto? En el campo de lo físico, Marcos nos narra una serie de milagros que tienen que ver con sanidad física. Sana a la suegra de Pedro, sana a un paralítico. Este paralítico es al que bajan, ¿se acuerdan? La historia del que sus amigos hacen un hueco en el techo y lo bajan. Bueno, es este paralítico. Sana al hombre de la mano seca. Sana a la mujer de flujo de sangre. Sana al enfermo en Nazaret. Sana al sordomudo en Decapolis. Y sana al ciego Bartimero, el que era ciego de nacimiento. Entonces, aquí vemos cómo él cumple su labor sanando. El prometido que venía a sanar, ojo, la sanidad física inmediata, expedita. En ese momento era parte de las señales que Jesús tenía que presentar para que creyeran en él. Aunque no creyeron con él, pero era para que no hubiera un yo no sabía. Después tenemos que también Jesús viene a cumplir su labor, a cumplir su deber en el campo de lo espiritual. Y entonces también nos da, Marcos nos da otros siete. En el campo de lo físico fueron siete sanidades. Y en el campo de lo espiritual también nos narra siete liberaciones. Echa fuera a los demonios en Capernaum. Echa fuera a demonios en Galilea. Echa fuera a la legión, en la legión de Gadara, en el gadareno. Levanta a un muerto en Capernaum. Echa fuera a demonios en Nazaret. Echa fuera a demonios en Tiro y en Sidón. Y echa fuera a un espíritu sordo inmune. Entonces, aquí también se nos presenta como que él vino a servir a la parte humana. Viene a servir en la parte espiritual. Y también nos muestra como él tiene poder y potestad. Y también sirve a los demás en el campo natural. O sea, en los elementos. Como los elementos no obedecen. Y entonces, aquí se nos narra como calma la tormenta. Está la alimentación de los cinco mil. Cuando caminó sobre las aguas, la alimentación de los cuatro mil. Recordemos que son dos alimentaciones sobrenaturales. Y cuando maldijo a la higuera. Aquí también lo narra. En este momento lo narra Marcos. Y la tercera parte del libro, la tercera parte del evangelio, nos dice como el siervo concluye su labor. Cierra su ministerio. Primero, en el templo. Al purificar el templo. O sea, nos narra la historia de cuando corre a todos los cobratarios. Y todo esto ya lo sabemos. Pero también al enseñar en el templo. Entonces, él cumple su deber en el templo. Cumple su deber en... Y también, perdón, al señalar la destrucción. Aquí se da cuando da a Jesús la profecía de que el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Después está la labor de Jesús en el monte de los olivos. En donde predice, da los eventos de la segunda venida y del final. Del final de los tiempos. Y en Jerusalén. Concluye su labor para con Jerusalén, para la ciudad. Al instituir la cena del Señor. Estos son los eventos que pasan en Jerusalén. Al orar en Getsemaní. Aquí es la transfiguración. Al morir en el Calvario. Sí, evidentemente. Pero también al resucitar de la tumba. Y al ascender al cielo. Entonces, estas son las tres divisiones que podemos encontrar en Marcos. De cómo está estructurado este libro. Ahora, ¿qué nos enseña Marcos sobre Jesús? Sí, les digo que ya vimos cómo está el libro estructurado. No tiene caso que repasemos los hechos porque los hechos ya los conocemos. Pero entonces, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de diferente? ¿Cuál es el enfoque con el cual Marcos presenta a Jesús a diferencia de Mateo? Sí, veíamos ya cómo Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. El rey que estaban esperando los judíos. El Mesías que estaban esperando los judíos. Ahora, Marcos, ¿cómo lo presenta? Marcos lo presenta, les digo, como el siervo. Como un rey, pero que viene a servir. Entonces, primero nos dice que Jesús es el hijo del hombre. Les decía yo esta frase. Jesús la repite 16 veces en este evangelio. Para referirse a él mismo. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús al autodenominarse el hijo del hombre? Se está refiriendo al cumplimiento de dos profecías. Sí, al cumplimiento de dos profecías. Una es la profecía que está en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Si alguien, por favor, pudiera buscar este capítulo, este pasaje. Daniel 7, 13 y 14, por favor. Porque este pasaje lo que nos da es una profecía de la autoridad divina que le va a ser conferida al Mesías. Y Jesús, obviamente, está demostrando que, y está diciendo que él tiene esa autoridad divina, que es él. De que ocurre este pasaje. Adelante. Daniel, ¿qué? 7, 13 y 14. Ok. Dice así. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Amén. O sea, aquí, esta escena que Daniel está viendo es una profecía, evidentemente, es algo que no había ocurrido en tiempos de Daniel. Y ni siquiera es algo que ocurrió en tiempos de Jesús. Esta profecía señala el final. Esta profecía es una escena del cielo en el cual, precisamente, este hijo de hombre es Jesús, el cual es presentado a Dios, Padre, que es el anciano de días. Y entonces se le confiere toda la potestad. Entonces, Jesús está diciendo, esa autoridad, esa potestad es mía. Este hijo de hombre que se menciona en Daniel soy yo. A eso relacionaban los judíos esta frase. Esta frase la habían escuchado en esa parte de la escritura. Entonces, a eso lo relacionaban. Pero también está relacionada con la fragilidad humana. Jesús está reconociendo que es humano. O sea, que así como es divino, aquí él nos está, con esta frase nos está diciendo que así como es divino, completamente divino, que él es Dios, que él es ese Mesías, este divino, sobrenatural que están esperando, también es humano. Es completamente humano y habla de su fragilidad humana. Y esto se refiere a la profecía que está en el capítulo 53 de Isaías. Si alguien pudiera leer, por favor, solamente en los primeros cinco versículos, porque es todo el capítulo el que habla y es un capítulo muy extenso. Pero sí, a ver si alguien puede leer, por favor, del 1 al 5, de Isaías 53. Pues yo si quieres, pero no sé si de alguien más. Adelante, adelante. Bueno, del 1 al 5. Sí. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebrazo. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow. Amén. Y el capítulo. Amén. Es todo el capítulo 53. Esa es una descripción. Es la descripción más certera, más exacta y más dura, más impactante que hay sobre Jesús. Jesús, sobre el ministerio de Jesús y sobre todo sobre la muerte. Y sobre el propósito de Jesús. El por qué vino. Entonces, a estas dos cosas se refiere esta frase, hijo del hombre. A su autoridad divina, pero también a su fragilidad humana. Y el hecho de que cumple esta profecía, pero también de que los judíos también relacionaban esta frase, hijo del hombre, con fragilidad humana. ¿Por qué? Porque esta frase, hijo de hombre, es usada 97 veces en el libro de Ezequiel y siempre se refiere a su fragilidad. Al hecho de que es un humano, chiquito, pequeñito, en comparación de Dios, Dios, Dios todopoderoso. Sí, entonces es algo que entendían los judíos. Sí, es algo que entendían los judíos, pero que los judíos y los creyentes lo entendían. Sí, les digo, y eso era la contradicción. Esa contradicción es la que no entendían. O sea, ¿cómo es posible que alguien que se supone que va a venir a quien se le confirió todo el poder y toda la gloria va a hacer esto? Es humano, es humano y es frágil y se va a morir. Y eso fue con lo que no pudieron. Esa es parte de con lo que no pudieron los judíos en su momento. ¿Qué otra cosa nos enseña Marcos sobre Jesús? Que Jesús tiene autoridad. Que Jesús tiene autoridad. Y esto lo vemos a lo largo de todo el libro, la de la sección 2, de la sección más grande del libro. Aquí vemos cómo Jesús tiene autoridad, les decía yo, tiene autoridad sobre la salud humana, tiene autoridad sobre los demonios, sobre el reino espiritual, tiene autoridad sobre los elementos físicos, tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Tiene autoridad inclusive sobre la gente que no pertenece a Israel, tiene autoridad incluso sobre la gente que no está en su presencia. Sobre todos tiene autoridad y eso es algo que demuestra continuamente Marcos al ir narrando todos estos milagros, la cantidad de milagros que narras impresionante. ¿Por qué es eso? Establecer que Jesús es Dios y eso es algo que ese es el punto de lo que tienen que entender los romanos. Los romanos, Jesús es Dios y para demostrarlo hizo todo esto porque tiene autoridad para hacerlo, porque es Dios, es Dios mismo. Entonces él puede hacerlo, nadie más, pero él sí puede hacerlo porque es Dios y entonces puede contra la muerte, contra la enfermedad, contra el pecado, contra la naturaleza, contra todo eso. Jesús puede y tiene autoridad y eso es algo que demuestra una y otra vez, una y otra vez Marcos a lo largo de su evangelio. También que nos enseña que Jesús vino con una misión y ese es el gran punto, el gran punto del evangelio de Marcos, que Jesús vino con una misión y que esa misión es o era morir en rescate por muchos. Y eso es algo que Marcos tiene que dejar bien claro, bien específico para que lo entienda alguien que no es judío. Alguien que no tiene la menor idea de qué se trata el sistema de sacrificios, alguien que no sabe que no sabe el asunto este de que el de que se tiene que derramar sangre para limpiar los pecados. Alguien que no entiende eso, que no conoce eso, que nunca ha escuchado eso y no tiene caso que se le explique porque no lo va a entender. Pero lo que sí se les puede decir, lo que sí puede entender un extranjero, lo que nosotros podemos entender, no solo un romano, cualquier extranjero, cualquier gentil, cualquier persona que no es judía, lo que sí puede entender es que la misión de Jesús fue morir en rescate por muchos. Y entonces aquí esto es algo que Jesús les deja en claro a los apóstoles después de la confesión de Pedro. Si se acuerdan, cuando la gente se le va, cuando les dicen, ay, señor, esta palabra es muy dura y se les van todos los que lo seguían y solo quedan los doce. Y Jesús les dice, ustedes también se quieren ir. Pues va. Después de esto, después de que pasó esto, es cuando Jesús les dice, bueno, ¿quién dice a la gente que soy? No, pues es que eres Elías, es que eres Moisés, es que eres un profeta, es que eres un y ustedes quién dicen que soy. Y es la declaración de Pedro que dice tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente. Después de esta declaración, o sea, fíjense, en este momento Jesús les aclara el entendimiento y Dios les aclara el entendimiento y ellos entienden quién es Jesús. O sea, que es el hijo de Dios, que es el Cristo que están esperando. Y después de esto, Jesús les dice que viene para morirse. ¿Qué es a lo que viene? A morir. Imagínense el shock de los apóstoles. Imagínense el shock de los apóstoles y de los discípulos en general, pero de los apóstoles. ¿Cómo que te vas a morir si se supone que venías a liberarnos? O sea, recordemos que ellos esperaban a un libertador político, a un libertador guerrillero. Y de repente este hombre en el que tienen todas sus esperanzas y su fe puesta en que los va a liberar, les dice que se va a morir, que a eso vino. Obviamente fue un shock muy, muy fuerte para los apóstoles y pero aquí es cuando les enseña precisamente con esto es que Jesús les va enseñando que vino a servir, que su muerte es por servir. Que su muerte va a ser por servicio, por obediencia a Dios, por servicio y que su muerte tiene el propósito ahora sí de liberarnos. Pero la liberación es muy diferente porque es una liberación espiritual, es una liberación del infierno, es una liberación de la perdición eterna, no de algo tan inmediato como el dominio romano. Y lo que también nos enseña Marcos, lo que también nos muestra Marcos, es que Jesús provoca reacciones en la gente. No uno puede estar indiferente a Jesús. Uno cuando uno tiene un encuentro con Cristo real, un encuentro real, ojo, no algo fortuito, no algo pasajero. Un encuentro real con Jesús provoca una reacción y esa reacción puede ser una de tres. La gente o cree en él o tiene fe, la gente duda y no sabe realmente qué está pasando o la gente lo rechaza. Y Marcos nos da estos tres escenarios, nos muestra estos tres escenarios, nos muestra cómo hubo gente que creyó en Jesús de una manera tan poderosa como los amigos del paralítico. O sea, evidentemente la fe de esos hombres, o sea, ¿quién carga a un amigo, lo sube por un techo, le hace un agujero al techo? Porque tienes la fe, la certeza absoluta de que ese hombre que está ahí abajo puede sanar a tu amigo. ¿Sí? Tenemos la fe de la mujer con flujo de sangre. Una mujer que tenía 18 años con flujo de sangre. Y que ella había visto a médicos y que había visto a personas y, o sea, dice que se había gastado todo su dinero en médicos y nadie la había podido curar. Y ella tuvo tanta fe, creyó tanto en Jesús, que ni siquiera se atrevió a hablar con él. Ella solamente dijo, con que yo lo toque, con que yo toque su manto, o sea, ni siquiera él. Con que yo toque el borde de su manto, sé que me voy a curar. Y eso pasó. Y eso fue lo que pasó en recompensa por su fe. ¿Sí? Entonces, Jairo, cuando pide que por favor sane a su, este, que cuando se revive a su hija, que su hija está muy enferma, le dicen que ya se murió y Jesús revive a la hija de Jairo. La mujer sirofenicia, que es esta mujer que le dice que por favor es también que sane a su hija, aunque ella no es judía. Gente que tuvo tanta fe y que además es bien interesante que la gente que más fe demostró en el ministerio de Jesús fue la gente que fue rechazada por la sociedad. La gente enferma, entre los judíos, la enfermedad era sinónimo de pecado. Por lo tanto, los judíos podían llegar a ser muy mala onda con los enfermos. No tenían mucha compasión por los enfermos porque estaban en pecado. Entonces, un chihuaca la saca de aquí. Entonces, la gente rechazada sabía que en Jesús no los iba a rechazar. Sabía que en Jesús iban a encontrar lo que buscaban, lo que tanto habían buscado en otros lugares y que nadie les había dado. Más allá de sanidad, compasión y misericordia, algo que nadie más les había mostrado. Entonces, esta gente creyó, creyó al tener este contacto con Jesús, creyó totalmente. Después también tenemos a gente que estaba confundida y que no sabían exactamente qué onda con Jesús. O sea, sí hace cosas espectaculares, sí predica bien bonito, sí dice cosas muy profundas. Pero no sé, pero no sé qué pensar de él. Y curiosamente, los que estaban entre otras personas, los más representativos de este grupo fueron los mismos discípulos. Los apóstoles dudaron mucho de Jesús. Le tenían miedo, por ejemplo. O sea, en lugar de acostumbrarse, digo que sería muy difícil, o sea, como ser humano debe ser muy difícil acostumbrarte a ver milagros, ¿no? Pero vaya, Jesús ya había hecho muchos milagros. Ellos, 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 ese grupo de 12 hombres fueron castigos de todos los milagros que Jesús hizo sobre la tierra. Y, sin embargo, cada vez que Jesús hacía un milagro, era, ¡ah, mira tú! Sí era. O sea, ya viste 40. Y el 41, otra vez, te sacude. Otra vez, porque, ojo, una cosa es que te maravilles de lo que hizo y que le des gloria a Dios. Y otra cosa es que te sacuda y que digas, ¡guau! O sea, y eso era lo que le pasaba a los discípulos, o sea, lo que le pasaba a los apóstoles continuamente. El hecho de estar escuchando las enseñanzas del Señor, estar escuchando a Jesús continuamente, y, sin embargo, pedirle que les explique las parábolas, ¿sí? Cuando les da la parábola del sembrador y de los cuatro tipos de tierra y todo, de suelo, que dicen, Señor, explícanos. Jesús les dice, o sea, les tengo que explicar a ustedes, o sea, a ustedes les tengo que explicar. Ustedes que me han estado escuchando todo este tiempo. Ustedes que más que nadie han escuchado todo lo que yo he dicho, a ustedes les tengo que explicar. Ellos dudaron, dudaron mucho, dudaron mucho, incluso después de la declaración de Pedro, pero incluso después de que el Señor les revela en el entendimiento que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías que estaban esperando. ¿Qué pasó cuando capturaron a Jesús? Salieron todos corriendo. Salieron todos corriendo, lo dejaron. No estuvieron con él. El único que se quedó aquí en la cruz fue Juan. Los otros once salieron corriendo. ¿Por qué? Porque no había todavía esa certeza. No había todavía esa certeza total y absoluta en Jesús. O sea, lo sigo y te sigo y te creo, pero todavía no me aviento completamente. Todavía no me aviento total y completamente sin ningún tipo de cuestionamiento. Y después tenemos a la gente que lo rechaza, a la gente que lo rechazó. Hay un tercer tipo de respuesta y es la gente que rechazó a Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús hizo muchas afirmaciones que fueron muy provocativas. O sea, no se crean que Jesús, a mí también me gusta mucho esa figura, esa frase que usa mi esposo, que dice, este Jesús que luego quieren mostrar como si fuera un Jesús hippie, así de písalo. Jesús no era así, no era así. Si uno lee los evangelios de manera seria y estudia los evangelios de manera seria, vas a ver que Jesús no era así. Jesús hizo declaraciones con toda la intención de cimbrar al mundo religioso de su época, de provocarlos, de zarandearlos. El hecho de haber dicho que él tenía autoridad para perdonar pecados. O sea, recordemos y lo vimos con Mateo, para los judíos, Dios es lo más sagrado que existe. Y para ellos, obviamente, ellos están totalmente conscientes de que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y que de repente venga un hombre, porque eso es lo que ellos ven, un hombre, a decir que él tiene autoridad para perdonar pecados, es que se están poniendo a la altura de Dios. Y entonces, de verdad, uno puede entender por qué se escandalizaron tanto, por qué se ofendieron tanto. Sí, le digo, lo que pasa es que nosotros ya sabemos cómo terminó la historia. Y por eso es muy fácil decir, ah, o sea, lo que pasa es que eran una bola de desgraciados, que no le creían y que lo querían matar. Sí, pero hay un porqué. Sí hay un porqué. Por las declaraciones de Jesús, por las afirmaciones que él hacía, ¿sí? Él dice que él es el señor del día de reposo. Él dice que él es el esposo de Israel. O sea, él continuamente aseguró ser Dios. Está sin decir, porque también recordemos, Dios, la palabra de Allah, el nombre de Dios, los judíos no lo pronuncian, porque es sagrado, es lo más sagrado, y no lo pronuncian. Por eso Jesús nunca dijo, yo soy Dios, así, Dios, Dios, porque esa palabra no se pronuncia. Pero las afirmaciones que hizo, todas son de, o de características que son exclusivas de Dios, o de atributos que son exclusivos de Dios, o de formas de llamar que son exclusivas de Dios. Y que lo que daban a entender era que estaba asegurando que era Dios. Entonces, obviamente, le digo, esto sacudió. No, ¿y qué fue lo que logró? ¿Qué fue lo que logró con eso? Pues, obviamente, que el mundo religioso de su época lo rechazara completamente, pero no solamente lo rechazara, sino que lo quisiera destruir, porque empezaron los complots para matarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, porque, obviamente, alguien, recordemos también esto, para los judíos, en esa época, ahorita ya no, pero en esa época, un judío no podía separar su identidad nacional de su identidad religiosa. O sea, ser judío no solamente era ser, era una raza. O sea, era la religión mezclada con la raza. ¿Sí? Algo que no ocurre en este momento. En este momento sí ya separaron los judíos su nacionalidad, su raza, de su religión. Hay judíos, o sea, religiosos judíos, que no son israelitas, o sea, no nacieron en Israel. Y hay israelitas, israelíes, en esta época, israelíes, o sea, gente que nació en Israel, que no son judíos, que no siguen la doctrina judaica. Pero en ese entonces sí, y estaba totalmente mezclado. O sea, era una cosa, era una cosa, eso, era una sola cosa. La identidad nacional y la religión eran una sola cosa. Entonces viene este hombre a tocar lo más sagrado, ¿saben? A tocar lo más sagrado, a tocar tu identidad, la identidad de tu pueblo, la identidad de tu persona, porque te defines como judío. Por eso lo querían matar, por eso lo mataron. Al final de cuentas por eso lo lograron y por eso lo mataron. Pero ese es el motivo por el cual ocurrió esto. No fue nada más porque fuera gente mala. Sí es porque fue gente mala, pero no fue nada más por eso. Había un porqué. Pero también resulta, fíjense cómo también resulta, que no solamente son los religiosos de la época los que lo rechazan, los que lo rechazaron. Ellos eran los que lo rechazaron y lo odiaron más enfáticamente, lo odiaron más profundamente. Pero resulta que la familia de Jesús también lo rechazó, su familia de sangre, sus hermanos lo rechazaron. Sus hermanos no solamente no creyeron en él, porque además es eso, no solamente es que no creyeron en él, lo rechazaron. Sus hermanos dijeron que estaba loco. Decían que estaba loco. Y la gente que creció con él, la gente de su pueblo, o sea, la gente de los habitantes de su pueblo, la gente de Nazaret, estaban ofendidas con él y tampoco creían en él. Y ahí precisamente por eso Jesús dijo esa frase de que no hay profeta con honra en su tierra. No, o sea, no le creían, pero además no solo no le creían, lo rechazaban y se burlaba de él y lo ofendían. Y porque a Jesús le dijeron cosas muy feas, la gente con la que creció, la gente que lo conocía, la gente de su pueblo, le dijo cosas muy feas. Pero además vaya hasta su propia familia, sus hermanos. O sea, evidentemente la única persona que creyó en Jesús, que creyó en Jesús desde antes de que él naciera y hasta que murió y después cuando resucitó fue su mamá, fue María. María sabía quién era Jesús y María creía en Jesús desde el momento en el que supo que estaba embarazada. Desde ese momento María lo reconoció como su salvador y eso fue algo que no cambió, pero sus hermanos no creían en él y lo rechazaron. Sus hermanos creyeron en él. Dos, que nosotros sepamos, dos, Santiago y Judas, que son los que escribieron las cartas, Santiago y Judas. No sabemos si los otros dos hayan creído en él. La Biblia no nos lo dice ni tampoco nos dice qué onda con sus hermanas. Pero bueno, al final de cuentas les digo, y este rechazo también tiene que ver con la duda, también pasa esto, porque al final de cuentas, ese rechazo también lo experimentaron en el último momento los apóstoles, porque el no estar con esta confianza, ser completa, total y absoluta y estar en esta mitad, al final de cuentas, ¿qué pasó? Pues que salieron corriendo. Salieron corriendo y que trataron de que no se les relacionara con Jesús y pues bueno, desafortunadamente, el ejemplo más famoso pues es Pedro. Es el que está registrado que incluso llegó a negarlo. Incluso llegó a negarlo. Este, pero bueno, a final de cuentas, el libro, el gran mensaje del libro de Marcos es que independientemente de la oposición, de la confusión, de las expectativas equivocadas que tenían sobre él y de la esperanza equivocada que tenían en el Mesías, la respuesta correcta, la respuesta, la gloriosa respuesta que Marcos muestra y que le muestra a su audiencia, que es una audiencia que no tenía toda esta carga religiosa, ¿sí? Es que Jesús, con su muerte y su resurrección, nos demuestra que él es ese rey divino, es el Dios que estábamos esperando todos, que es Dios mismo y que también es ese siervo sufriente que fue profetizado y que tenía que pasar por todo eso, por nuestros pecados, para que nosotros lo pudiéramos vivir. No solo los judíos, todos los creyentes, todos los gentiles también tenían que, tienen que venir a él, todos los, a todo el mundo, tiene que venir a él, a este rey divino, a este siervo sufriente, todos tienen que venir a él por perdón de pecados para poder pasar la eternidad con Dios. Y bueno, pues esto es todo en cuanto al Evangelio de Marcos. Déjenme terminar de compartir la pantalla. Listo. Y bueno, pues en este momento vamos a terminar nuestra transmisión para la gente de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta clase, bueno, ya la van a poder ver junto con todas las demás clases. La próxima semana seguiremos con nuestro estudio del Nuevo Testamento y continuaremos con el Evangelio más largo, más extenso. Estudiéramos el Evangelio según Lucas. Muchísimas gracias. Nos vemos, gente de YouTube. Adiós. Adiós. Bye.